Dice más lo que callo que todo lo que hablan Otra esencia, otra rola, juego en casa No entienden el idioma Por la mamá, la familia, la mía De otra mamá, no vamos a morir igual Solo acelero sin pensar No como mierda sin pensar Lo pongo en la balanza, no voy a pensar No pienso tanto, sale en cuenta Me renta vivirla Dando vueltas con la vueltas de la vida Solo camina, vuelvo al origen El núcleo de todo lo simple Me dice, no me dice nada No digo nada, estoy callao Tengo paz, la he buscao Conectao, de nao a lao Miro dentro, está sembrao En el espejo reflejao Pero lejos se mira Añoro el frío, de vuelta a casa Mis chicos listos, no saben nada Aube, Burgatti, amor pa' la mamá Peleo por la vida, por la raza Ya he roto los esquemas La ninfa, Danae, Perseidas Lluvia dorada, mi pena quemada Mi alma, una espada Que quiebra la tuya y enciende la llama Sigo el calor de esta vela Su luz, su brillo me lleva El camino es oscuro y yo sigo la estela El calor de mis niños, la paz que les lleva La paz que me lleva Lo que hace que vibre, que suelte la fiera Que me haga insensible y me traiga de vuelta 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 De vueltica, hermanico De muchos colores como el cuarzo Suave, uniforme, me esparzo La clave es andar descalzo Y atento porque me los calzo Todos buscando el chispazo Algunos te agarran el brazo Más bros solo sacan disgazos Y las tristes sacan un cacho Hay que bajar a por cacho Para subir los bajos De eso saben mis panchos Siempre currando destajo Gente de verdad con la que puedes contar Sin mirar, sin vacilar Y nunca destalvan Algunos han dejado de liarla Abriendo por los que se calman La familia, arbitrones de la milia Los golpes mi alma astillan Vamos de puntillas como las putillas A veces se gana y otras se pilla Sencilla la vida es sencilla Roban y matan por mil rambidias Amargo como la andivia Recargo deudas, libras De vuelta al núcleo Claro y pulcro Ya no te escucho Cuando estoy arriba a gusto Estaré de vuelta en un segundo Te lo aseguro Pero no mucho Vamos sin freno y sin seguro Siempre de cara En cabezas de culo Nunca he pensado en el futuro Pero desde chicos Les hago un nudo En cabezas de culo En cabezas de culo Gracias por ver el video